Saludos cámaras de produceaudio.net, hoy os propongo un vídeo acerca de la compresión multibanda Estamos ya en el último vídeo de la serie 7 de 7, hemos visto 7 conceptos clave para toda mezcla en 7 días y el último es la compresión multibanda. La compresión multibanda es como la compresión normal simplemente la podemos hacer aplicada a ciertas bandas del espectro de frecuencias es decir, podemos comprimir solo el grave o solo el agudo o simplemente un rango de frecuencias que nosotros marquemos entonces yo voy a utilizar la compresión multibanda en el bus de salida y lo que voy a hacer es darle un poquito más de punch a mi mezcla, simplemente un poquito por supuesto que la compresión en el bus de salida tiene que ser muy sutil, ya lo hicimos con el compresor que utilizamos aquí en el bus de salida y esto es porque esta canción se supone que luego va a ir a un estudio de mastering para ser masterizada entonces hay que dejar aquí un montón de headroom y lo que no podemos es mandar la canción ultracomprimida pero lo que sí podemos hacer es utilizar un pequeño compresión multibanda para actuar solo en ciertas frecuencias o en ciertos rangos y lo que vamos a hacer es intentar traer lo que está atrás, traerlo un poquito adelante y lo que está adelante, controlarlo un poquito y eso lo que va a hacer es que la mezcla tenga como un poquito más de punch y parezca como que se sale un poquito más de los altavoces entonces yo voy a utilizar un compresor multibanda que tengo aquí de Isotope pero podéis utilizar cualquier multibanda que tengáis y lo que voy a hacer es como siempre dividir voy a dividir el espectro de frecuencias por ejemplo de 0 a... o de 20 a 100, a 110 luego de 110 a 1000 y luego de 1000 a 5000 por ejemplo y entonces yo lo que voy a tener es 4 bandas que voy a poder comprimir de forma independiente entonces la primera sobre la que vamos a actuar es la zona de grave entonces yo voy a poner en solo esta zona y vamos a ir escuchando y lo que vamos a hacer es simplemente intentar controlar los picos de esta zona entonces vamos a tener un compresor con un ataque bastante rápido y también un limitador que nos va a parar medio dB no queremos que nos pare más pero nuestros picos de grave los vamos a controlar así entonces vamos a ir escuchando ¡Gracias! 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 Como veis aquí el compresor comprime un poquito y luego el limitador termina de cortar lo que sobra y lo que estamos reduciendo es los picos de B y medio donde ves. Incluso podemos traerlo un poquito más arriba para no ser demasiado agresivos. Y ahora lo que vamos a hacer es recuperar por ejemplo medio de B en esa zona. Luego nos vamos a ir a la zona de medio grave y aquí lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a seleccionar este compresor, vamos a poner un ratio de 2-1 por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es con el compresor con un ataque más rápido, o sea perdón más lento, que sea un poquito más suave. También lo querremos así para el compresor de medio agudo. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente reducir un dB y medio, un dB, un par de dBs y luego recuperarlos un poquito. Entonces lo que estaremos haciendo es comprimir un par de dBs y traer lo que está más flojito un poco adelante y lo que está más fuerte, cortarle un poquito los picos. Vamos a hacer lo mismo también con el micrófono. Y la zona de agudo la vamos a dejar como está. Así que yo voy ahora a desactivar el compresor multibanda y lo vamos a ir activando y vamos a ver el efecto que obtenemos. ¡Gracias! Fijaos que tenemos igual volumen de entrada que de salida, es decir, no hemos cambiado el volumen, pero sí que se nota que la mezcla se compacta un poquito, como que se viene un poquito adelante. Y que las cosas que están más atrás, incluso las colas de la reverb, de repente salen un poquito más adelante. Fijaos. Fijaos por ejemplo en las guitarras, las guitarras eléctricas como se vienen un poquito adelante. El control que hemos hecho del grave parece como que el grave es un poquito más sólido, un poquito más estable, no varía tanto en nivel. ¡Gracias! Bueno, pues nada más. Aquí cómo comprimir vuestro bus de salida con un poquito de compresión multibanda para hacerlo un poquito más pegón, para hacer que las cosas que están atrás se vengan un poquito adelante y para hacer que la mezcla en general tienda a acercarse un poquito a la cara del que la escucha. Recordad que también se puede utilizar el compresor multibanda para comprimir por frecuencias, instrumentos. Es decir, yo tengo por ejemplo incluso para hacer un diésser. Podéis comprimir con un multibanda simplemente la frecuencia donde tenéis la sibilancia de la voz y dejar el resto de la voz sin comprimir. Con la compresión multibanda, si bien no es una técnica fácil de utilizar, es una técnica muy útil. Cuando uno se mete un poquito y le encuentran la utilidad, es un arma muy poderosa. Nada más, espero que el vídeo haya sido de utilidad para vosotros. Muchísimas gracias por seguir la serie 7 de 7. 7 consejos claves de mezcla en 7 días, lo hemos conseguido. Y muy pronto una serie más en produceaudio.net. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Chao.